Hola mis chicas lopísimas, yo soy Ingrid y bienvenidos a este vídeo. Tengo unas compras de moda, he estado comprando unas cositas de ropa y accesorios que he tenido muchísimas ganas de enseñaros porque hay unas cosas súper chulísimas. Así que dejadme que os enseñe, también me los voy a probar para que veáis cómo quedan puestos y dejaré el enlace a las cosas abajo si las encuentro por si las queréis comprar vosotros o echarles un vistacito. Así que quiero empezar ya. No sé si empezar por lo más emocionante primero o... bueno la verdad es que todo es súper emocionante pero bueno voy a empezar por las cositas que compré en Zara y es que resulta que necesitaba un top blanco para un evento vlogger al que asistí y no tenía ninguno que me convenciera en casa entonces me acerqué a esta Zara y me compré dos. Entonces voy a empezar primero por enseñaros el que utilicé al final que es este top blanco preciosísimo, la verdad es que me gustó mucho y fue el que utilicé al final y este top es así de un color blanco, un poquito crema no es blanco puro y como podéis ver en la parte de delante tiene como este diseño así diferente y abajo tiene un corte y es un poquito más transparente. También es un poco más largo de detrás que de delante y por la parte de atrás es así de estilo nadador. La verdad es que queda genial el top, tiene un escote muy bonito y lo voy a sacar mucho uso para llevarlo por debajo de americanas o camisas o lo que sea. Entonces me gustó mucho este top. Fue un poquillo caro, no me acuerdo ahora mismo lo que costó pero bueno la verdad es que vale la pena. Y el otro top que compré lo cogí por si acaso es un básico de Zara, es un top blanco como podéis ver, es uno de estos que es ajustados con este escote así cuadrado y es muy muy bonito también, lo tienen en todo tipo de colores, este sí que es mucho más barato, es así tela mucho más tirante, este top sí que queda mucho más ajustado contra el cuerpo. Lo cogí en la talla M y de color blanco y seguro que le sacará un montón de partido también, también queda muy muy bien puesto. Y lo último que me compré en Zara ya lo había visto en tienda pero ya no lo tenían entonces lo pedí online y debo decir que estoy contentísima y es esta camisa blanca, chublísima, me gusta un montón, como veis es blanco con los botones y los detalles en dorado, es de manga larga, es así bastante sueltecilla, me parece que es perfecta para llevar en primavera y en verano, es súper bonita. Y lo especial son estas perdecillas que tiene en el escote por delante, es muy muy bonito. Este lo cogí en la talla mediana, no me fijé, la verdad es que tendría que haberlo cogido en la talla pequeña porque me queda bastante grande pero bueno como está agotado en bastantes sitios me voy a quedar con este y punto. Pero bueno, si vosotros lo encontráis os sugiero que lo compréis o le echéis un vistazo porque es una camisa, vamos, súper ponible y además que le podéis sacar un montón de partido y está muy bien. Y esto costó 29,95 euros. Estas son las cositas que me compré en Zara y después otro día con mi madre estábamos por ahí de compras y fuimos a esta tienda que hay en Lugo que se llama Código Denim. Y la verdad es que es una tienda que está genial porque tiene muchas marcas bastante chulas como Vila, Super Dry, Desigual. Y lo primero que me compré son estos pantalones que son una chulada, no tengo ningún pantalón así de este tipo, son como muy sueltos, así muy cómodos, perfectos para el verano, muy bojo y son súper chulos. Son de la marca Only, los cogí en la talla 38 porque quería que quedasen así muy sueltos y los cogí en este color azul marino. Vienen aquí con unos cordoncillos para atar y unos detalles así como en cuero de mentira, también en el bolsillo de atrás. La parte de abajo de los pantalones parece que viene como remangada así, la verdad es que queda muy muy buen puesto. Y además es que es súper informal pero a la vez si lo llevas con unos tacones queda muy muy chic. Y para ir con esos pantalones también me compré este top que también es súper súper bonito, también es de la marca Only y... Sí, me estaba mirando si lo tenía del derecho o del revés. Y como veis por delante tiene este material así bastante semi transparente y arriba tiene esta parte en encaje y después por detrás es un poquito más informal, ya es de material de camiseta. Está muy muy bien, me gusta este color así rosa salmón, antes no me gustaba nada el rosa pero yo creo que me sienta bastante bien entonces yo creo que le utilizaré un montón en primavera y en verano. Así que muy muy contenta y para acabar este look también me compré este fular, también creo que también era de Only, no estoy segura. Y es súper chulo, también es de un color rosita similar con las bolitas estas aquí en un color rosa más salmón. Es muy muy finita, es perfecta para la primavera, queda muy bien, muy informal. La verdad es que ya me la he puesto un montón de veces porque es súper bonita. Ahora os voy a enseñar las cositas que más ilusión tenía en mostraros y lo primero que me compré es que, bueno, estoy súper contentísima de haberlo comprado. Es de esta marca de Rag & Bone, bueno no me lo creo, lo compré porque lo encontré baratísimo, estaba súper rebajado de precio y dije yo, bueno, esta es mi oportunidad, no lo necesito. Pero bueno, está tan rebajado de precio que es una cosa que puedes comprar y tener durante mucho tiempo. Son las famosas botas Newberry, bueno, es que no me lo creo, bueno, súper contentísima. Como veis son de ante en color azul, eso fue lo que me hizo dudar un poco porque casi me era más sencillo de combinar las de ante negro, pero estas eran las que estaban de rebaja, estaban súper súper rebajadas, entonces dije, bueno, pues vamos a por esto que además así en color azul no tengo nada. Son de ante, tienen este tacón así grueso, son súper comodísimas de llevar puesta, tienen la cremallera aquí detrás. Y la verdad es que van con prácticamente todo. Me gustaron un montón, son súper cómodas, me las probé, pero nada más, no las he llevado porque quise guardarlas para enseñarles. Y la verdad es que me parecieron súper bonitas, además son unas botas que me van a durar un montón de tiempo porque son de calidad y además es que son súper cómodas. Y para acabar, lo último que os voy a enseñar también me hace muchísima ilusión, más que nada porque no pensé que me gustase tanto y es que me enamoró. Y es de Michael Kors y dejadme que os cuente, resulta que no tenía pesado comprar esto para nada, pero resulta que compré una cosa para la boda de mi hermano y el envío era tan tan caro que al final dije, bueno voy a echar un vistazo por ahí y comprarme otra cosa porque es que si no, es que no sé, me daba tanta rabia pagar tanto envío, por lo menos que vinieran dos cositas. Como veis son estas sandalias de Michael Kors de estilo gladiador, bueno, preciosísimas, espectacular, son mucho más bonitas de lo que pensaba en persona, quedan genial puestas y bueno, increíbles, son de color tan, como podéis ver, así color arena con los detalles en dorado, tienen todos estos detalles así estilo gladiador, detrás tienen la cremallerita y como veis no son de un tacón muy alto, pero sí que es un tacón muy fino y además no tienen nada de plataforma. Y yo estas no me las probé, las compré online completamente sin probarlas y acerté, son súper comodísimas de llevar puestas, sientan súper genial y es que yo creo que me las voy a poner muchísimo en el verano, únicamente porque no quiero que se me desgasten, pero bueno, hay que usarlas porque son súper súper bonitas. Entonces estoy súper contentísima, son muy muy bonitas, estaban rebajadas al 70%, entonces me salieron súper baratísimas para lo que son, considerando que son de Michael Kors y bueno, comodísimas, comodísimas y súper bonitas, así que estoy contentísimas de haber hecho la compra. Bueno, esas son todas las cosas que me compré de ropa y de zapatos y de moda y demás, no podía evitarlo porque ahora la primavera son cositas que tenía muchísimas ganas. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle a me gusta y comentadme abajo qué cosas habéis comprado vosotros ahora para la primavera, hacedme sentirme un poquito mejor con mis compras. No os olvidéis de que os podéis suscribir a mi canal gratuitamente y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Va a ser muy difícil, he elegido 15 productos de maquillaje y de belleza, sobre todo de maquillaje y voy a intentar acabarlos en el 2015. Los he puesto todos en este botecito de Ikea para que así...